En la noche En la noche de la noche buena Bajo las estrellas por la madrugan Los pastores con sus campanillas Y adorar al niño que ha nacido ya Y con devoción Bajo las estrellas por la madrugan Llegó Jesucristo y limón Y por no darle la limón A los perros que habían se lo adudó Pero sucedió Que no quiero dejar la mujer Que brindaban el soco del peñón Que no quiero dejar la mujer Que brindaban el soco del peñón De la peña De la peña pastores venimos Como cada año por la Navidad Deseándole a todos ustedes Y un próspero año y felicidad Cantaremos ya Wow Majora 校er Ajora Trabajas Todos Así Life Salgasst Trabajas 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 ¡Gracias!